¡Suscríbete! 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 Soy la vega negra de mi familia Tan talentoso como una quesadilla No soy un sueño, soy una pesadilla Rubio y teñido me parezco a Shakira La cara es de agencia aunque sea de caballo Sigueros rayados según caiga el lado Mi pilócolos de Nigris es puro cuento Sonríe, Ponchito, que te vean contento Me quise apropiar de solos pa' mujeres Fama y dinero es lo único que quieres Siempre famoso pero por otros De mi virilidad yo soy de los cortos Pero al final aquí sigues papá Me ves todos los días en Instagram Te encanta mi vida y no lo puedes negar Yo de ti vivo y de todos los demás Solo vega negra de mi familia Tan talentoso como una quesadilla No soy un sueño, soy una pesadilla Rubio y teñido me parezco a Shakira Vivo como quiero con mi familia Pa' los envidiosos soy una pesadilla Quieren lo que tengo pero no le chingan Quieren un consejo, tal vez a otro día Y recuerden amigos Escuchar mi propia voz en canciones Me hace querer disculparme Con todas y cada una de las personas Que las han escuchado Pero no puedo Porque son millones Autovol No se han escuchado Póngaselo en el hombro, lo que sigo, así. Cinco, seis, aquí es lo de la quesadilla. Cinco, seis, siete. Ajá, exacto. Pues yo los alcanzo en la quesadilla. Sí. Lo que hay chiquillos es decir, me quiero lavarle más porque me vino a ver chango con unos progresos. No vuelo orines de chango. Es que lo ve. No se va a usar la para carcuchito o para dinero. ¡Corte!